Una evaluación de los resultados a boca de urna que se han difundido a partir de las 4 de la tarde. Vamos comenzando rápidamente con Franz Chevarría. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos resultados? Hay que decir es que hay que saludar el desarrollo del proceso, que a pesar de algunas voces que decían que iban a suscitarse algún tipo de irregularidades y problemas, incluso calificándonos como una semidemocracia, creo que la voluntad popular se ha expresado, no han habido incidentes de mayor envergadura y tenemos un resultado que responde a una configuración de las preferencias electorales. En el caso nuestro, en el caso de la Alianza Popular, creo que hay que reconocerlo sin ningún tipo de ambajes, sin ningún tipo de conjeturas, es decir, que es un mal resultado. Pasaron la valla. Creemos que hemos sido víctimas también de cuestiones como una campaña de demolición durante los últimos años que ha sido permanente e intensa, pero también reconocer que ha existido en estos, sobre todo en estos últimos días, el juego del voto útil, que obviamente ha beneficiado a quienes hoy tienen las mayores preferencias electorales. Pero bueno, esto es creo un proceso electoral, vendrán otros más. Lo importante creo que es tener la vocación de permanencia, que en este caso se expresa en nuestra organización política. Gracias. Carlos Ávila, buenas noches. ¿Su opinión respecto a los resultados de esta boca de urna? Primero, mi gratitud por tenerme en vuestro programa. Un saludo cordial a todos y a la distinguida teleaudiencia. De manera rápida, quiero señalar que con esta elección ha cambiado la matriz política de nuestra democracia. Estamos hablando de una fuerza que prácticamente, en el caso del fujimorismo, tiene controlado el Congreso. Primero, la historia de ese desempeño no creo que se parezca al del Partido Nacionalista Peruano, que teniendo 37, 47 congresistas, se desgranó prácticamente, generando parte de la ingobernabilidad que conocemos. Segundo, tenemos un partido, se podría decir, nuevo, en el caso de Peruano por el cambio. Ya no es la ensalada del 2011. Ahora es propio, con militancia propia, perfil propio, bancada propia y ojalá ese sea un gran legado de Pedro Pablo Kosinski a nuestra democracia.